La Cantada Una cumbia de amor va a salir a bailar y olvidar los problemas no vale la pena llorar y llorar Que se vaya el estrés y que venga no más un envión de alegría y buena energía para continuar La cumbia del amor que inventó Cupido para los soñadores y descreídos para los solteros para los casados para los corazones en soledad La cumbia del amor que inventó Cupido para los ganadores y los vencidos somos animales hombres y mujeres para los corazones en libertad Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar Donde pueda sonar, esta cumbia será un regalo de vida que sane la herida de la humanidad La cumbia del amor que inventó Cupido para los soñadores y descreídos para los solteros para los casados para los corazones en soledad La cumbia del amor que inventó Cupido para los soñadores y descreídos para los soñadores y descreídos para los corazones en libertad La cumbia del amor que inventó Cupido para la cumbia del amor que inventó Cupido para los soñadores y descreídos para los solteros para los casados para los corazones en soledad La cumbia del amor que inventó Cupido para los soñadores y descreídos para los soñadores y descreídos para los corazones en libertad La cumbia del amor La cumbia del amor Oh, 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 la cumbia del amor